Hay un conjunto de medidas que tienen que ver con nuestras actividades centrales, que son la ciencia, la cultura, la educación y la comunicación. En cada una de estas áreas tenemos una intensa actividad relacionada con el trabajo en la comprensión de los medios, de los mensajes y de las intenciones de las distintas personas e instituciones que emiten estos mensajes. Y en ese sentido generamos metodologías, instrumentos, acuerdos y creamos capacidades en las personas para que puedan acceder de una manera mucho más transparente, ética y también funcional, tanto a los mensajes como al trasfondo de los contenidos. Es un tema en cierto modo novedoso porque se pone el acento generalmente en la capacidad que se tiene para acceder, utilizar y transformar contenidos, pero no para entender el trasfondo de estos mensajes. Entonces es fundamental desde el punto de vista de la UNESCO, dado que su lema de su misión es construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres, es cómo estos mensajes de los medios de comunicación, cómo esta información que llega por distintas vías, impresas, pero sobre todo ahora a través de los medios digitales, están impactando en la construcción de tendencias, de ideas y de polarizaciones también. Y eso hace que la construcción de sociedades pacíficas, inclusivas, justas y sostenibles, pues sea un rato mayor. Entonces ahí la UNESCO está poniendo el acento en cómo utilizar estas herramientas del conocimiento, de la ciencia, de la pedagogía, de la comunicación y la cultura, para que cada vez más podamos entender el trasfondo de estos mensajes. Entonces evitemos, por ejemplo, la estigmatización, los extremismos, los mensajes de odio, y podemos arribar entonces a una comprensión de la otredad, de los diversos puntos de vista, desde las concepciones culturales de cada una de las personas, etcétera, y abonada a este gran propósito que he mencionado, que es la construcción de la paz, en la mente de las personas, por supuesto, pero también en las condiciones concretas de vida de los pueblos, de los países. Ese es el gran propósito. Y bueno, pues estamos construyendo herramientas todo el tiempo para eso, desde el punto de vista tecnológico, pero también pedagógico, comunicacional, de gestión cultural, etcétera. Todas esas cuestiones las tenemos trabajadas cotidianamente, y las pueden consultar en nuestras páginas de internet. Les recomiendo que consulten Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO, o la misma página de la Biblioteca Digital de nuestra organización, que se llama UNESDOC. Ahí ustedes pueden poner herramientas para la alfabetización mediática e informacional y encontrarán estos recursos. Bueno, es un programa interdisciplinario que aborda aspectos de, básicamente, de comprensión de cómo funcionan los medios hoy, hoy en día. Por ejemplo, cómo estaban funcionando los algoritmos, pero también cómo las principales plataformas te llevan a discursos cada vez más potentes desde el punto de vista, por ejemplo, de la violencia, de cómo también te cautivan para que ocupes cada vez más tiempo frente a las pantallas, para que también generen tendencias políticas, por ejemplo, o hacia ciertos discursos, que no siempre son los discursos que, desde luego, se definen desde los derechos humanos como la inclusión, la igualdad de género, la interculturalidad y otros que la UNESCO y las Naciones Unidas promueven. Entonces, la alfabetización mediática e informacional te brinda capacidades para comprender cómo están funcionando los medios y cómo están operando los discursos y los algoritmos en la creación de tendencias. Y por otro lado, que es muy importante, no solamente está en este nivel, le llamaré un nivel preventivo, sino también en un nivel y en una orientación hacia la acción. Es decir, que las personas tengan capacidades para intervenir en los mensajes, para poder contrarrestar esa desinformación y generar datos verídicos, para generar empatía, para hablar de temas sustanciales de hoy en día, que como son el cambio climático, la paz, la igualdad entre hombres y mujeres, etc. Entonces, son dos grandes herramientas para comprender el funcionamiento de los medios y los mensajes, pero también para intervenir positivamente mediante el activismo de las comunidades, sobre todo de los y las jóvenes, para contrarrestar estos mensajes y arribar a comunidades y sociedades mucho más democráticas y pacíficas. Esas dos herramientas creo que vale la pena mencionar, que son las que estamos moviendo. Bueno, primero decir que las mediciones que ha hecho las Naciones Unidas respecto al tema de la juventud, pues, son preocupantes porque ha señalado que muchos jóvenes, quizás 60% más de los encuestados, están desilusionados respecto al futuro. Y bueno, quizás no es para menos porque ante la situación mundial, pues, no necesariamente tendríamos que ser tan optimistas. Tenemos el tema de la guerra, el agotamiento de los recursos, la falta de oportunidades para el empleo, las crisis económicas, etc. Entonces, ¿qué ha detectado las Naciones Unidas? Un problema ahí de desilusión mundial de la juventud respecto al futuro. No creen en las instituciones tradicionales como la familia, la iglesia, la escuela o los partidos políticos. Entonces, enfrentamos ese problema fuerte. Y entonces, y a eso han contribuido los medios, por supuesto. Entonces, ¿cómo revertir esto? Bueno, primero creo que es muy importante ser respetuosos con los y las jóvenes. O sea, esta actitud de que el adulto tiene la verdad y el joven o los jóvenes solo tendrían que adoptar lo que nosotros pensamos, esa visión ya tenemos que desterrarla. Y luego, dialogar con ellos sobre sus preocupaciones, sobre lo que están viviendo y también sobre lo que están haciendo. Porque es mentira esta idea de que los jóvenes están en bancarrota, que están ya viviendo el colapso. Eso no es así. Están preocupados, tienen una visión crítica sobre el futuro, tienen cierta desilusión, pero también están esperanzados en que puedan haber soluciones. Entonces, hay que tratarlos con respeto, hay que dialogar con ellos sobre estos temas y generar con ellos sobre todo movimientos de activismo juvenil. Es un poco lo que propone la UNESCO. Que puedan ser cada vez más conscientes, que estén motivados hacia el futuro, pero sobre todo que pasen a la acción, que se organicen entre ellos, que propongan acciones de trabajo comunitario, que se enlacen con preocupaciones a nivel global, desde su localidad, pero también a nivel global, como estas cuestiones que había comentado, de temas de cuidado ambiental, de preocupación por la paz y otros temas que son centrales para los derechos humanos y las Naciones Unidas. Entonces, el principal reto creo que está en esos tres ámbitos, de crear conciencia, crear motivación y sobre todo invitarlos al activismo, a la acción juvenil. Y ahí vamos trabajando poco a poco con organizaciones de jóvenes, pero se necesita mucho más impulso. Las Naciones Unidas, por cierto, han impulsado desde el año 2022 algo que se llama la Declaración de la Juventud, que habla sobre todos estos temas. Es una declaración hecha por jóvenes de todo el mundo y están hablando de estos temas de esta conversación, de que ellos necesitan y exigen a los gobiernos del mundo mayor participación en los debates mediáticos, que se les dé espacio de colaboración, de interlocución y puedan también generar nuevas formas de participación democrática. Y en ese sentido, bueno, pues, la alfabetización mediática y informacional es una herramienta poderosa que les permite ser activistas hoy en el mundo de las redes sociales, de los algoritmos y brindarles herramientas no solamente técnicas, metodológicas, sino también éticas. Eso podría comentar. Yo creo que este libro tiene una virtud importante es reflexionar desde América Latina sobre los desafíos, pero también sobre algunas oportunidades y vías de trabajo hacia el futuro. ese es un tema fundamental, cómo construimos futuro desde nuestros países, desde nuestras regiones. Y América Latina, pues, es un continente relativamente joven. África es el continente más joven del mundo, pero después sigue América Latina. Entonces, tenemos una oportunidad muy importante desde América Latina ofrecer soluciones para nuestros países, pero también para otras regiones del mundo. Y en este libro en particular encontramos ahí varias ideas poderosas, varias respuestas, desde un diagnóstico regional, pero actual, hablando de temas sustanciales como son la democracia, la participación y esta visión de las tecnologías. Hoy el mundo no se puede entender sin una reflexión de lo que constituye una humanidad que sí es social, biológica, pero también y sobre todo es sociotecnológica. Y en ese sentido, el libro es muy actual en cuanto a diagnóstico, pero también en visión de futuro, de las próximas décadas que es lo que tendríamos que enfatizar para que nuestros pueblos tengan un acceso mayor a los derechos fundamentales, que es la educación, la salud, la democracia, la igualdad. Esos son los temas sustanciales de esta publicación. no es una publicación sencilla porque son problemas complejos, pero que pueden ayudar mucho a visualizar lo que en los próximos años enfrentaremos como subcontinente. Y diría, entonces, que no solo es una visión crítica, sino también es una visión esperanzadora de lo que desde nuestro subcontinente podemos aportar para otras regiones del mundo. Entonces, yo creo que tiene, eso sí, los conductores que he comentado en los diversos capítulos, tanto una visión aguda, fuerte sobre nuestras problemáticas, pero también al mismo tiempo alentadora de lo que pudiéramos hacer como comunidades, como países que comparten una visión también pienso cultural, histórica importante, ¿no? Como es América Latina y el Caribe. Entonces, pues invitaría a analizar este libro desde ese punto de vista, desde las diversas perspectivas de los autores y las autoras y pues continuar el debate. Es un libro que no cierra los debates y no los abre, ¿no? Tiene una visión de plantear temas difíciles, pero que son productivos. Es decir, no se queda en el colapso, sino se queda, sino más bien abre oportunidades de diálogo con diversos actores desde el nivel personal existencial hasta un nivel sistémico y eso creo que es una aportación importante para las discusiones en nuestras instituciones, en nuestros países. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! SEMPIDEN